Yo dije, le voy a pegar, le voy a pegar mucho para que sienta lo que yo siento cuando me golpea. Entonces cuando veo mis manos, mis manos estaban llenas de sangre. En abril del 2007, Ana Rojo Escobar, de 32 años, asesinó a Arsenio Hernández Morales mientras dormía. Lo golpeó con unas pinzas de cortar candados para luego degollarlo y sepultar su cadáver en el patio de su domicilio, ubicado en una colonia popular del municipio de Juárez. Anita, como la llamaron los medios, fue condenada a 25 años de prisión por el crimen. Por primera vez, ella accedió a contar su versión. Esta es su historia. Ana cuenta que el crimen fue la consecuencia de ocho meses de haber sido violentada al extremo luego de ser secuestrada por Hernández, que la mantuvo encerrada en una casa. Relata que la historia de abusos inició en agosto del 2006, cuando un conocido de su tierra natal, Coatzacoalcos, Veracruz, la invitó a trabajar a Monterrey, donde supuestamente ganaría dinero limpiando casas. Anita aceptó la inusual oferta con la idea de poder pagar la operación de su hija, que nació sordomuda. Entonces su primo del señor, por lo que estoy aquí, me dice, no le digas a tu mamá que vas a Monterrey, no lleves mucha ropa. Le dije, sí está bien, pero llévate todos tus papeles. Dije, ah, no, sí está bien, o sea, todos los papeles quiere decir que sí voy a trabajar. En eso aparece el señor, Arsenio Hernández Morales, y lo veo, y me dice, él es el que te va a contratar, con él vas a trabajar. Y yo me le quedo viendo, digo, si era mi vecino, y tuvimos muchos problemas, y, o sea, allá en mi tierra pasaron muchas cosas con ese señor. Una vez en Monterrey, explica, Arsenio la llevó hasta una casa, donde la mantuvo encerrada y la golpeaba y violaba de forma reiterada. Yo no conozco Monterrey, yo no sé, o sea, creo que llegamos a una central, agarro un taxi, y llegamos a un lugar, no sé dónde. Me dice, siéntate. Y donde yo me siento va, me dice, le digo, ya vamos a ir a trabajar. Me dice, no, te tengo una noticia. Digo, sí, dígame. Me dice, tú no vas a trabajar, Anita. Yo te mandé a traer porque yo quiero que vivas conmigo. Y yo empecé a llorar. Le dije, no, yo no quiero vivir con usted, yo vengo a trabajar porque mi familia, usted sabe que yo, mi familia depende de mí. Yo tengo una hija que van a operar, y usted lo sabe. Me dice, a mí no me importa lo que tengas, lo que pase, no me importa nada. Dijo, y tú vas a estar conmigo, quieras o no quieras. Dijo, aquí todo está cerrado, aquí las llaves las traigo yo, aquí la renta la pago yo, y tú vas a vivir aquí. Y yo me quedé así, o sea, cómo se me cayó todo, o sea, cómo todo se derrumbó en un viaje que yo pensaba que era para el bien de mi familia. Yo le dije, déjeme, nada más le aviso a mi mamá. Me arrebató el teléfono y lo quebró. Y yo me quedé. Le dije, pero ¿por qué hizo eso? Dijo, porque tú vas a estar conmigo, y párate y ponte a hacer de comer. Él llegaba a veces borracho, y me pegaba, me violaba. Y al otro día me decía, ¿por qué estás así de golpeada? O sea, toda la cara hinchada, morada, así. Y me decía, ¿por qué estás golpeada? ¿Quién te golpeó? Le decía, usted me golpeó. Ay, Anita, perdóname, es que llegué tomado, Anita, no me acuerdo. Yo le decía, ¿pero a poco no se acuerda que me golpea? No, Anita, perdóname, no vuelve a pasar, no vuelve a pasar. Privada de su libertad, embarazada y sin recursos para poder abandonar a Arsenio. Harta de las constantes agresiones y violaciones, Anita asegura que decidió acabar con la vida del hombre al no encontrar otra salida. Anita cuenta que Arsenio la tuvo varias horas en ayunas, y en lugar de alimentarla, llevó a sus amigos a la casa y se pusieron a consumir bebidas alcohólicas. Salgo de mi cuarto, a ver, ya era la tardecita, ya era la tardecita, y lo veo que llega con un cartón de cerveza y una bicicleta y como con ocho o diez hombres atrás de él, ¿verdad? Pero donde llega él con su cartón de cerveza, donde quiere abrir la puerta primera, le quiere meter la llave al candado, no podía, estaba muy tomado, muy tomado. Abre la puerta, se meten todos y yo me encierro en mi cuarto. Y ellos siguen tomando como si nada, o sea, no sé si se pelearon, no sé, pero luego se fueron ellos todos. Tras recibir una nueva golpiza, Anita asegura, decidió agredir al hombre que se encontraba ebrio. Cuando yo salgo del cuarto, oí un ruido. Él se quiso levantar, pero como estaba tomando así en el comedor, como me dio un ochenta y algo, no sé, casi dos metros, estaba muy altote, muy alto el señor. Donde se quiere levantar, tira las botellas. Y yo salgo corriendo, va. Y me dice, ¿qué? Le digo, es que ya estás tomado, mejor acuéstate. Y mañana sigues tomando. Me dice, ¿tú quién eres para mandarme? ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Le digo, pues es que estás tomado, Arsenio, ya acuéstate, te vas a lastimar. Me dice, si tú lo que quieres es que yo me muera. Tú, tú me odias. ¿Verdad que me odias? Me dice, ven, te voy a abrir la puerta. Te voy a abrir la puerta y vas a salir corriendo. Si tú te logras esconder donde tú te escondas y a quien le pidas ayuda, yo te voy a dejar ir. Si tú lo logras. Y si no, ya sabes que te voy a matar, ¿verdad? ¿Aceptas? Sí. Ah, bueno. Y me abre la puerta y se para a un lado, ¿verdad? Donde yo quiero salir corriendo, me mete el pie. Caigo yo de rodillas y me mete del pelo. Donde me mete, me empiezo a patear. Yo lo que hacía era esto, ¿va? Tapar mi pancita para que no me le hiciera nada al bebé. Me pegaba acá en la espalda, en las piernas y todo. Ya que me dejó toda golpeada ahí, empieza con las botellas ir así, aventar las botellas y las quebraba en la pared y me caían a mí, ¿va? Traigo muchas marcas donde se me enterraron los vidrios de las botellas. Entonces empieza a reírse y se encierra en su cuarto. Se encierra. Yo me arrastro a la sala y me siento en el sofá. Y yo dije, ya no quiero, ya no quiero que me pegue. Ya no quiero, yo quiero que mi hijo viva. Yo quiero que mi hijo esté bien. Entonces, como que si algo me pasó, como que, no sé, como que algo me nubló mi cabeza. Y yo dije, le voy a pegar, le voy a pegar mucho para que sienta lo que yo siento cuando me golpea. Nunca pasó por mi cabeza hacerle daño. Nunca. Más que pegarle. Pero como él era contratista, él tenía muchas cosas ahí en la casa. Entonces, ese día tenía unas cizallas, unas pinzas grandotas para romper candado. Dije, con estas pinzas le rompo la chapa a su puerta y me meto y le pego con estas, ¿va? Donde yo quiero abrirle la puerta para ver si estaba cerrada la puerta. Estaba abierta la puerta. Él siempre se encerraba. Se ponía seguro. Él cerraba todo y se encerraba en su cuarto. Abro la puerta. Me meto y está acostado, con su clima prendido y acostado. Agarro las cizallas y le empiezo a pegar en la cabeza. Muchas veces le pegué no sé cuántas. Estaba así en la cama, ¿verdad? Y empecé a brincar. Empiezo a brincar. Yo dije, se va a parar. Se va a parar y me va a matar. Me va a hacer daño. Ahora sí me va a matar, ¿verdad? Porque está enojado, porque le pegué. Corro a la cocina, agarro el cuchillo y corto un pedazo de cable de luz. Me regreso al cuarto. Cuando yo me regreso al cuarto, de tanto que brincó él y que estaba así, se puso así, con los pies para abajo. Dije, se va a parar y me va a matar. Entonces yo me subo arriba de él y con mis piernas lo agarro, sus manos así, se las amarro. Pero él seguía brincando. Y le amarro sus manos. Y como yo vi que seguía brincando, dije, él se quiere parar y pegarme, matarme. Me va a matar. Entonces yo agarro el cuchillo de la cama y se lo paso. Donde yo le paso el cuchillo aquí. Y sale toda la sangre y empieza así como a roncar, a gorgorearle la sangre y me cae en la cara y en las manos. Entonces cuando yo, como que algo me pasó y me desmayé. Eso fue el 21, en la noche. 21 de abril. Me desperté hasta el lunes. Era 23. El 23 de abril me desperté en la mañana y cuando me despierto tenía mucha sed. Y olía muy feo, feo, feo el cuarto. Y me despierto y lo veo. Y veo mis manos, y siento mi cara muy así, feo mi cara. Entonces cuando veo mis manos, mis manos estaban llenas de sangre. Y empiezo a verlo y recordé lo que yo había hecho, que lo había matado. Yo me levanto, voy al baño y me lavo la cara y las manos y tomo agua. Porque tenía mucha sed. Mucha, mucha sed. Empiezo a tomar agua. Y digo, ¿qué voy a hacer? Yo lo maté, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Me siento traje en el sillón. Nunca, nunca pasó por mi mente que la puerta estaba abierta, que todo estaba abierto. Esos tres días estuvo todo abierto. Nadie se dio cuenta. Nadie me ayudó, nadie fue, nadie me denunció, nadie hizo nada por mí. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Cerré yo misma, cerré la puerta y abrí un hueco por la parte de atrás. Abrí un hueco y dije, voy a hacer un hueco para enterrarlo y vender las cosas y poder ir con mi mamá. Avisarle a mi mamá lo que pasó, lo que hice. Tras cometer el crimen, la mujer que tenía cinco meses de embarazo intentó deshacerse del cuerpo de su víctima. Cuenta que empeñó unos aparatos de su casa y contrató a un trabajador para que hiciera un pozo en el patio, presuntamente para hacer una cisterna. Luego, le pidió ir por un bulto de cemento. Y se va el muchacho, ¿verdad? Yo veo que sale el muchacho. Yo dije, ahorita que se vaya el muchacho, yo me meto a la casa, lo traigo, lo entierro y que me ayude el muchacho a vender las cosas y le pago y me voy. Esa era mi idea, ¿va? Entonces, yo hago eso, se va el muchacho. Yo dije que se fue el muchacho. Me meto y arrastro el cuerpo, lo paso por la parte, por el pasillo y lo meto en el hueco, lo tapo, pero obvio que como estaba muy chiquito el hueco, nada más lo tapé a él, pero las manos quedaron de fuera. Entonces, así lo dejo, me regreso, mi cabeza, pues no estaba bien, ¿verdad? Hago una tina de agua porque dejé las manchas de sangre. Hago una tina de agua con pinol y empiezo a barrer. Toda el agua salía para afuera, por toda la calle, pero iba con sangre y se veía, se veía la sangre, todo. Entonces, cuando de repente yo oigo que llega una patrulla, luego otra patrulla y muchas patrullas, ¿verdad? Y se bajan los policías. Y yo estaba descalza, barriendo afuera el agua y llega un policía y me dice, Anita, me dice, señora, que aquí hubo un pleito. Un pleito. Le digo, no, no ha pasado nada. Y se bajan otro, y veo al muchacho. Veo llegar al muchacho y lo vi así bien asustado. Y yo me quedo y me dicen, ¿cómo no? Lo tiene allá atrás enterrado. Y luego me agarra el hombre, me agarra del pelo y me dice, ¿qué hizo? ¿qué hizo? Le digo, sí, maté a un hombre y está allá enterrado atrás, en la parte de atrás del patio. Una vez detenida, Ana fue llevada a la entonces Casa del Arraigo, donde dice, intentó atentar contra su vida. Yo también intenté matarme ahí. Esos señores de la ropa que me pegaron, me regalaron una camisa porque yo tenía mucho frío y yo me tapé con esa camisa. Cuando llegamos a ese lugar que me tuvieron en celda, estaba muy alta la cama de arriba y yo me subí, amarré la camisa y me la amarré y me dejé caer. Entonces se dieron cuenta los policías que yo estaba colgada y ya después me esposaron. Además, el hijo que llevaba en su vientre nació de siete meses, pero murió al nacer. Anita asegura que ha recibido terapia psicológica para enfrentar todos los demonios que la llevaron a cometer el crimen. Busca salir para reencontrarse con su familia, sin embargo, dice, nunca ha dormido mejor en su vida que en la cárcel para mujeres. Me empezó a dar medicamento, se le dice controlado, ¿va? para que yo estuviera bien, porque yo estaba mal, yo no podía ver a la gente, yo no hablaba con nadie, a mí me daba miedo todo, yo veía muchos hombres, yo pensaba que me iban a matar a mí, ¿va? entonces él me empezó a dar medicamento. Entonces, yo siento mucha paz y tranquilidad aquí, de verdad, y tengo mucho miedo a salir allá afuera, porque pienso que allá afuera me van a volver a hacer daño. Mi ilusión es salir y estar con mi hija y mi nieta y mi madre, o sea, trabajar, seguir trabajando, ¿va? como lo he hecho hasta ahorita, seguir trabajando y disfrutar a mi nieta, a mi hija, lo que no pude hacer, ¿va? Lo que se me privó, hacerlo, tratar de recompensar, ¿va? Lo poquito, mucho que me quede de tiempo, de vida. Gracias.